... Travesía en la naturaleza, por agua y tierra, un desafío que emociona. El evento deportivo más grande de la región. Un desafío que une. Un desafío innovador. Villa del Rosario, Capilla del Carmen, Tránsito, Arroyito. Domingo 16 de febrero llega la vigésima edición del desafío del Zanaez. Tramo 3, piraguas, kayaks, bicicletas y por primera vez motos en duro y cuadriciclos. Más info, Polideportivo Municipal, Arroyito, Avenida Fulvio, Salvador Pagani, 950. Dirección de Deportes, teléfono 03576 1540 5669. Solicitar formulario de inscripción.